...con Juan Carlos Alderete, que es candidato a diputado nacional. ¿Cómo está Juan Carlos? Lucas Álvarez te saluda. ¿Cómo te va, Lucas? Muy buenos días. Buenos días. Sí, estuvieron presentando, haciendo la presentación de su candidatura por el PTP, el PSR y la CCC en el Frente de Todos, en un gran acto en La Matanza. ¿Cómo fue esta presentación? No, fue muy grande, aproximadamente 20.000 compañeros. Bueno, se ha llenado el estadio, han quedado compañeros afuera también, la cancha de fútbol también se llenó, y han quedado compañeros afuera sin poder entrar. Ha sido un acto muy grande, porque ya veníamos en ese camino de discusión nacionalmente con la corriente clasista y combativa y con el PTP, que la corriente clasista y combativa iba a adherir, iba a acompañar en el frente que se encontrara el partido en trabajo del pueblo. La cosa que haya sido, bueno, también ahora, en este momento justamente estoy por defender la firma a tal esjujado electoral, certificar la firma, mejor dicho, porque ya está certificada por Escribano como integrante nacional del Frente de Todos. Y hablando del Frente de Todos, ¿cómo ve el armado electoral que ha ido llevando este frente para conformarse en un gran frente opositor de cara a lo que va a ser las elecciones en contra de lo que va a ser Junto por el Cambio? Sí, creo que se han dado un paso muy importante, nosotros lo venimos recorriendo hace un tiempo ya también buscando justamente la más amplia unidad posible y que haya posibilidad cierta de derrotar en las urnas a Macri y su política que está aplicando, que tanto daño está causando a gran parte de nuestro pueblo, ¿no? Y en estas políticas, ¿qué análisis hace de lo que fue la gestión de Cambiemos en estos tres años y medio, casi cuatro? No, bueno, realmente no solo que nos hace vivir un infierno esta política, sino que también hay consecuencias irreversibles aplicada esta política de ajuste, más cuando deja que el FMI aplique la política económica a nuestro país. Y esa consecuencia irreversible es que nos va quedando, es que estamos justamente haciendo un relevamiento, las tres organizaciones llamadas Los Cayetanos, en todo el país, en los comedores Copa y Leche, controlado por profesionales de la salud, que no solo hay chicos, niñas, niños, adolescentes de bajo peso, sino que también tienen grado de nutrición, ¿no? Y esas son las consecuencias irreversibles que nos va quedando, consecuencias de esta política, además la destrucción de la industria nacional, de la PYME, de la inflación que devora los salarios con aquellos que tienen la suerte de seguir trabajando en el trabajo formal. Así que, bueno, es grave. Es una catástrofe social que está dejando este gobierno. Por eso la decisión nuestra que ha sido es decir, no, bueno, basta con esta política que tanto daño está causando al pueblo argentino, ¿no? Justamente en las discusiones, como todas las discusiones se da cuando hay 16 partidos políticos nacionales que han tirado al frente en medio de la discusión de cómo hacer las plataformas. 37 páginas tienen las plataformas donde está entiendo contenido todos los sectores, desde la producción, del trabajo, que es el que nos puede sacar como país, hasta los problemas gravísimos en lo social, en la educación, en la salud. Y creo, bueno, después también sabemos bien de que hay que luchar con todo para que se cumpla esa plataforma, ¿no? Pero, bueno, justamente el día sábado a las 11 y media de la noche he firmado y ha aceptado también la candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en el lugar 23, ¿no? Y hablabas de una conformación teniendo en cuenta una gran cantidad de partidos, un gran bloque. También se habló mucho de generar un gran pacto nacional entre políticos, sindicalistas, organizaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer para lograr generar una especie de cambio, en el caso de que Frente para Todos gane las elecciones presidenciales? ¿Qué política hay que llevar a cabo para poder, por así decirlo, cambiar el rumbo, que es lo que se estuvo haciendo en estos tres años y medio, casi cuatro? Sí, en esa convocatoria tiene que ser urgente, cambia el gobierno, el próximo gobierno, porque el pueblo va a llegar muy golpeado, muy lastimado, muy mal herido, y no va a haber mucho tiempo tampoco, va a haber que tomar medidas de emergencia. Y en eso todos los sectores que están castigados por esta política deberían integrar también distintos aspectos del Estado, como Secretaría, Subsecretaría, donde se puedan discutir, donde también necesita un grado de decisión de esos sectores que están golpeados, tanto de la producción como del comercio, del trabajo, los intelectuales, los profesionales, lo social, que tendrían que también estar integrados para trabajar. No que sea solo un llamamiento de conformar para dar tranquilidad, sino que para ejecutar también. Y en cuanto a expectativas, ¿esperan vencer al gobierno de Cambiemos en primera vuelta o tal vez llevar un balotaje? Nosotros vamos a poner todo el esfuerzo en todo el país, como nos hemos manifestado, inclusive en algunas provincias que van con boleta corta, algunos gobernadores que coquetean, vamos a jugar fuertemente en todo el país para ganar en la primera vuelta. Y por el margen que sea necesario para que no exista el balotaje. Es decir, nuestra fuerza nacionalmente va a estar trabajando como lo viene haciendo hasta ahora y vamos también con otros sectores que ya hemos conformado alianzas en distintas provincias también de trabajar en este terreno en la que en la primera vuelta se pueda ganar. En cuanto a lo que fueron las elecciones provinciales, aquellas que fueron desdobladas, el peronismo, o por lo menos lo que fue el frente de todos y los aliados a este frente, tuvieron muy buenos resultados y en su gran mayoría en las elecciones ganó sectores relacionados y aliados al frente de todos. ¿Ven esto como una especie de previsión de lo que va a pasar a nivel nacional o se lo toman con cautela y tranquilidad? No, no, creemos nosotros que va exponiendo el escenario nacional de esas elecciones anticipadas que se están desarrollando en las distintas provincias. Es decir, justamente nosotros hemos participado en el frente con la electa intendenta de General Roca, Soria, que también está llevando candidatos a concejales en ese frente, como lo hemos hecho en Entre Ríos, también en el frente que ha ganado, como lo hemos hecho en Misiones, allí en Misiones con el frente país, por ejemplo, hemos ganado tres intendencias, varios concejales, hay cuatro diputados provinciales, como también en Santa Fe, con el frente que tuvimos, que se conservó los dos diputados provinciales y se ha ganado concejal en Villa Constitución, en Gobernador Galvez, o sea que estamos avanzando también nosotros como sector en este terreno. Una de las cosas de las que hablaban es que hay que ganar tanto en las urnas como en las calles. ¿Cómo ven el malestar que se está produciendo debido a estas políticas económicas y sociales y que se ve transmitido en la calle? ¿Cómo van a ser para aglutinar y para tomar esas demandas y llevarlas al panorama político electoral? Sí, nosotros vamos a continuar en la calle y también con el próximo gobierno si no aplica una política de emergencia para solucionar los graves, gravísimos problemas que estamos atravesando, ¿no? Es decir, por lo tanto, nosotros vamos a buscar qué metodología vamos a tener, porque tampoco queremos perjudicar a nadie, pero bueno, es desesperante la situación de miles de familias. Y en esa desesperación, nosotros que tenemos responsabilidad, tenemos que también encauzar esa desesperación que tiene miles de familias y que cada vez son más, lamentablemente, porque cada vez se cierran más empresas, se cierran más fábricas. Es decir, la desocupada lo despido todos los días y despido en los distintos rubros de la producción, ¿no? Exactamente. Está complicado la situación. En las calles se ve esto. Te agradecemos, Juan Carlos, por esta comunicación y seguramente te estemos molestando en las siguientes semanas cuando ya esté todo más preparado y más armado de cara a lo que van a ser las elecciones. Bueno, al contrario. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buenos días. Ahí pasaba Juan Carlos Alderete, candidato a diputado nacional. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya enseguida volvemos metidos.